Hola mi gente vikinga, el día de hoy les vamos a enseñar a cómo poder confeccionar sus mancuernas vikingas nosotros aquí les vamos a mostrar una lista de los materiales que vamos a necesitar para empezar vamos a necesitar lo que es estos PDFs que nosotros les hemos brindado en archivo que ustedes van a tener que imprimirlos en una escala real en formato A4 luego vamos a tener que necesitar un cartón, un cartón un poco, que sea un poco ancho para que pueda resistir la cantidad de material que vamos a necesitar también vamos a necesitar esta pistola, una pistola de silicona junto con dos barritas de silicona y también una cinta de embalaje y una goma vamos a proceder a recortar cada uno de los moldes, todas las paredes y también vamos a recortar la base luego de recortar cada una de las paredes vamos a proceder a pegarlos al cartón vamos a utilizar lo que es la goma o cola blanca luego esperaremos a que seque unos minutos y vamos a proceder a recortar el cartón para así formar nuestro molde una vez terminado de recortar vamos a pegar lo que es una cinta de embalaje a nuestro molde para que la humedad del vaciado de la mezcla no penetre al cartón recuerden asegurar cada uno de los bordes para que así no pueda ingresar la humedad una vez terminado vamos a proceder a armar nuestro molde recuerda calentar la pistola de silicona para poder iniciar a pegar la pared a la base del molde recuerda también sellar cada uno de los lados de la pared para que así no pueda salirse la mezcla luego de haber sellado cada uno de los lados del molde lo tendremos listo para poder iniciar la confección de nuestras mancuernas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!